de la paz. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo un encuentro con Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, a quien reconoció por su lucha para visibilizar situaciones de injusticia social y la reivindicación de los pueblos indígenas. Por su parte, Menchú destacó a los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Chiapas por impulsar la conciliación como el instrumento idóneo para la resolución de diversos conflictos que persistieron durante muchos años, especialmente en algunas zonas indígenas, y que anteriormente nadie tuvo la voluntad de resolver. Pienso que Chiapas es emblemático por todos, por sus luchas, que aquí hay muchos modelos de lucha que ha dado resultado, incluso los últimos, los más recientes, que conflictos que nadie tuvo la voluntad de resolverlos, pues que en este poco tiempo de gobierno del señor López Obrador y del gobernador, ya se logró un acuerdo, por ejemplo, ya se logró cesar un conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!